El mundo está cambiando y hoy más que nunca es necesario que las empresas tengan un sistema de gestión robusto a fin de aumentar la productividad y rentabilidad de cada negocio, por lo que se requiere de softwares de almacenamientos en la nube que incluyan herramientas de servicios integrales, como las facilitadas por Claro Empresas a través del servicio G Suite. Cada vez son más las empresas que integran servicios de Cloud Computing en sus operaciones. Las ventajas que ofrecen las distintas herramientas en la nube para negocios permiten agilizar procesos y una mayor flexibilidad en el entorno de trabajo. En la actualidad, una de las soluciones de Cloud Computing más completas del mercado es G Suite de Google. Este conjunto de herramientas para empresas permite acceder al completo portafolio de opciones de la nube de Google, tanto a pymes como a grandes empresas. Es por ello que hemos incluido G Suite en nuestro robusto portafolio de productos para ustedes. ¡Claro Empresas, claro que sí! Por tan solo 6 dólares mensuales, empresarios, pymes y emprendedores tendrán acceso a un plan de G Suite BASIC, al que incluyen correo electrónico de negocios, videoconferencias y conferencias de voz. Asimismo, envío de mensaje seguro, calendarios compartidos, 30 GB de almacenamiento en la nube, gestión de usuarios y controles de seguridad y administración. Otra opción integral con grandes beneficios es G Suite Business, que contiene todas las características del plan BASIC, y adicional cuenta con un creador de aplicaciones, búsquedas de Google Cloud, almacenamiento en la nube, el cual contiene espacio ilimitado para más de 5 usuarios, y un terabyte para menos de esta cantidad. Bolt, para archivar, buscar y exportar informes de auditoría donde realizarán un seguimiento de las actividades del usuario, entre otras funciones. Este plan puede ser adquirido por 12 dólares mensuales. Cada vez son más las empresas que integran los servicios de Cloud Computing en sus operaciones. Las ventajas que ofrecen las distintas herramientas en la nube para negocios, permiten agilizar procesos y una mayor flexibilidad en el entorno del trabajo. En la actualidad, una de las soluciones de Cloud Computing más completas del mercado es G Suite de Google. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.